Bienvenidos a un nuevo video informativo. Urgente. Castillo firmará esta noche ley que permite el retiro de los fondos de AFP. La actividad está prevista para las 7 pm en Palacio de Gobierno. Antes de firmar la autógrafa de la dicha norma, el presidente se reunirá con alcalde de Lima. El presidente Pedro Castillo firmará esta noche la autógrafa de la ley que faculta el retiro extraordinario de hasta 18.400 soles de los fondos privados de pensiones AFP. Toda esta información la tendremos más adelante, amigos. Así es que estar atentos a este tu canal informativo. No te olvides de dar tu like, compartir y sobre todo suscribirte para estar atento a lo último de la información.